Para todos mis paisanos que se encuentran en Estados Unidos trabajando, fregándole por la vida para tener estabilidad económica, para todo lo que ustedes quieran, para todos los que no están en su rancho esta canción va dedicada para todos aquellos, para que se les venga en su memoria sus raíces y se acuerden, pues, de aquellos, de acuérdense de Acapulco, ¿no? Dice así Ahí en el rancho que feliz vivía En esa casita donde creció Un café caliente al lado de una horquilla con queso y frijoles así creció Recuerdo el consejo de mi pobre viejo Que me lo decía con el corazón Sea un hombre tranquilo por mal y derecho y quiere a tus hijos como lo hago yo Y a mi madre con mucha experiencia No apures el tiempo que tiene el reloj Llevar a calma no estés tan goceado Que todo en la vida tiene solución En la historia de un ranchero que busca dinero Pero se fue a la ciudad Como extraño Que el niño había en su casa Yo iba a mi gente anden por el monte y oír las vacas de Bram Conseguí un trabajo que me dio fortuna Trucos y dinero yo pude lograr La vida en el rancho no es como ninguna Y en vida o muerte quiero regresar Es la historia de un ranchero que en busca de dinero se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente andar por el monte y oír las vacas bravas Una chulada de canción mi gente y se las encargo para que la comparten Espero y la disfruten muchísimo